Yeah, tú te mezclas con percosé, las percos siempre me dan sed Sicarios de alta clase, todo lo que yo escupo es hacer Porque ellos me quieren hacer, que la callocena va a ser Si tú llamas a los guardias, porque quieres problemas pa' qué Me dicen que yo en su propio juego vine Ay carajo, tú se eres puta Tú se eres puta Desde que te vi, me alumbraste el mundo Me lo paraste, me vine en un segundo El primer polvo, después para el segundo Este es el niquelari, sácamelo de aquí Es el flow del Tiger Tú quieres venir a divariar, mamá huevo, al show mío Continuamos Y yo soy bonito, una vez que no tengo el huevo chiquito Chau! Chau! ¡Gracias!